Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Battlefield V, que lo estoy probando de nuevo, después de hace mucho tiempo. Acabo de jugar una partida muy loca en Firestone, que es como el Fortnite, que no me acordaba yo de eso. Me he metido sin querer, con un grupo en plan pro, la he grabado, pero en fin, no sé ni cómo ha quedado. Ni siquiera me he despedido, ha sido todo raro, nos han matado del tirón. En fin, da igual. El caso es que voy a practicar un poquito y vamos a ver qué tal se nos está. Vamos a desplegar aquí, en Grecia, amigos, y desplegamos mirando al cielo, que es muy bonito. Captura y defiende los objetivos, espérate, después me va ahora mismo un poquito mal, igual. Está a punto de matarte. Tres lanzar vendas, toma chaval, toma. Toma vendas, amigos. Vale, vengo hasta acá, chao ya, gente. El del Firestone. Vale, vale, por ahí. ¡Ah, ah, ah! ¡Maldito muro de mierda, tío! ¡Maldito muro de mierda! ¡Maldito muro de mierda! Y su prima, colega, ayuda, ayuda. Pues nada. Murió intentando ayudarme. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Lo volvemos a intentar, o sea, es todo. Pues, total. A ver, el colegui este, que seguramente no está haciendo nada, exacto. Rodeamos por aquí. ¡Tacha! Uno menos. Control. Vale, perfecto. Hola, compi. ¿Qué tal si te mueves? ¡Lol! Que no lo he visto, tío. Lo he visto súper tarde. Madre mía. Compi, ¿qué tal si alguien me cura? Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Más te valía. Vale, ¿con control me curo o ya no? No, no. Vale, estupendo. Gracias. No sé cómo se me escuchará, amigo, disparando. Imagino que mal. Pero bueno, por aquí ha muerto un soldado. No puede ser eso. ¿Cómo te cura, amigo? Con la E, con la E. Toma, pa' ti, amigo. Armita. Una G. Pa' tu boca. ¡Lol! Creo que estaba disparando a un desto de munición. No quiero que nadie me reviva ahora, porque es que van a estar en peligro. Y no es plan de curarlos. Mira qué rápido hemos... A ver, esto me va con cortes y yo creo que es la CPU. Vamos, sin duda, ¿eh? Creo que es la CPU, pero bueno. Muérete, cojones. Poca vergüenza, qué mala educación. Le disparo y no se me muere. Que te mueras, hostia. Ahí está. Chaval. Cuando no me hacen caso, tío, me pongo muy... Muy mal, ¿eh? Vale, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Lo ve la caja de munición es lo que yo estaba disparando, tío. Pues soy tonto. Vale, vamos a por Antonio, ¿no? Vale. Porque se lo han cargado, ¿eh? Si no, me lo cargaba yo. Ahí, ahí, revive. Buen trabajo, señor. Ay, yo estoy medio ciego siempre, así que yo tardo mucho en ver... En ver a la peña, ¿eh? Yo tardo muchísimo. Pero mucho es poco, ¿eh? Joder, colega, tío. En serio, te doy tres balas y no mueres. A mí me das dos y muero. Pero no pasa nada. ¡Socorro! ¡Planiteta! ¡Planiteta! No sé qué quiere decir, pero bueno. No pasa nada. O sea, esto está guay. Está guay morir. A ver, nos deberíamos cambiar un poquito de personaje. Lo único que son los... Joder, si es que me pongo nervioso. Lo deja por la mitad. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Vale, amigo. Buena, buena, buena. ¡Uf! ¿Todo por ti? Control, controlera. Vámonos. Vamos, si es que soy el puto amo. Muero quemado, pero... Por mi patria. Por mi patria. ¿Alguien me ayuda? Es que estoy debajo de esto, tío. ¿Quién me va a ayudar? Ni el Fari. Vale, además nos da tiempo y margen para cambiarnos un poquito. Nos ponemos ahora esto, por ejemplo, y desplegamos. Vale, una bala. De uno en uno. A disparar a toque. Vámonos. Yo soy punteramán. Vamos, vamos, vamos. Pillamos un poquito de altura y lo reventamos. O igual no, ¿eh? Pero no pasa nada. Venga, vale. Lol, lol, lol. Esto está loquísimo. Se nota que a veces va mal, ¿eh? Me ha dado ahí un pequeño lagazo. Uno solo, ¿eh? Ha habido un momento solo. Lo demás ha sido yo. He sido yo. Eso es muy malo. Solamente ha habido un momento, que creo que fue el segundo o tercer tiro. Que se me lagueó. Me ha parecido ver a alguien por allí. No lo veo, no lo veo. Está ahí. Vámonos. Vámonos, chaval. Si es que soy el puto amo, ¿eh? Tranquilo, no lo busques. Que ya lo he matado yo. Tranquilo, que ya lo he matado yo, ¿eh? Crack. Joder, que no tengo espacio con él. Es que no tengo espacio aquí para mover más a la derecha. Y como veis, me he podido, tío. La victoria está cerca. Si es que soy el puto amo. Si es que soy el puto amo. No, ha sido llegar yo y empezar a ganar. Oli, oli. Vale, vale, vale. No pasa nada. No tengo control G. Para ti, campeón. ¿Cómo? ¿Cómo he muerto? Ah, un fusil de lanzagranadas. Es que mamón. Chin, ¿no? Venga. Vamos a cambiar. Y vamos a intentar esta vez, yo qué sé. Este. Este, este es de disparar mucho. A saco, ¿no? Pues es el mío, es el mío. En plan loco. Hola. Madre mía. Así que está esto lleno de noobs. Por Dios. Uy. A punto mato mi sombra, gente. Ah, que esto ni apunta ni nada, chaval. Esto es... La locura. Oh, oh. Oh, oh. No me lo creo, tío. Estaba ya cubierto. A moncio. Pero bueno. Me ha servido para darme cuenta que esta arma a mí no me convence mucho. Pero la vamos a seguir utilizando. Claro que sí. Porque hay que... Hay que mejoror. Atención. Hemos perdido el objetivo, Charlie. Estoy muy loco. Vale, pues... La locura no te sirve para nada. Para que te peguen un balazo en la cabeza. Y al otro no me lo he cargado encima. Así es que... No me gusta, no me gusta. ¿Vamos con el francotirador? Vámonos con el francotirador. Chaval. La puntería que yo tengo es flipante. Y esclando montaña yo... Vamos. Estoy acostumbrado a Skyrim. Skyrim me enseñó muy bien. Toma, chaval. Venga, tío. No me toques los huevos. Si te había dado el cuello. Si te había apuntado el cuello, te había dado la tráquea. Colega, deberías estar muerto. Deberías estar muerto, colega. Ahí campeando. Haciéndose el oruga, tío. Haciéndose el oruga. Vamos a intentarlo una segunda vez. De nada, amigo. Te he ayudado yo. Más o menos. No hay más nadie por ahí. A ti sí que te vamos a perder, colega. Vamos, vamos, vamos. No me lo creo. He fallado ahí como un tontaína. Pero... Pero es que he pensado en plan, disparar mucho o no. Es que me parece que se podía disparar bastante, tío. Ha sido la pena. Voy a practicar un momento. Ah, no, no, no. Este de cerrojo. Vale, vale, vale. Es que me he confundido porque creía que podía disparar dos veces o algo. Esto para mí. Vamos a intentar ahora hacerlo bien, gente. Por ahí se tiene que asomar uno y ya. Igual no se asoma nadie. Nadie se lo espera, nadie se lo espera. El loco de la pistolita. Vámonos, ¿eh? Le he dado bien, ¿eh? Le he dado bien, gente. Tengo miedo. Vale, tengo, tengo el... ¿Tengo qué tengo ahí? Tengo el 3. Bueno, de momento a mí me interesa. Si es que soy el puto amo, cráneo. No tarda nada en darle. Casi, chaval. Le rosa la oreja. Vámonos, ¿eh? Madre mía. Qué confianza. Hasta había soltado ya disparar. Colegui. Ay, se me ha ido la puntería ahí un poco. Toma, campeón. A que aprendas. Crack. Y no tengo más granadas. No tengo más granadas, pero me sobran. Toma, chaval. Si es que yo soy el francotirador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es pillar. Es que, claro, no sabía que era de cerrojo. Ahora sí que es de cerrojo. ¿Y qué hago? ¡Bum! Disparaco en el cráneo. En fin. Espero que os haya gustado esta derrota. Increíble. Creía que habíamos ganado, pero no. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Al menos las últimas partes. Siento que haya un poco de lag. Incluso de que a lo mejor no se me haya escuchado. Pero bueno, es una prueba, simplemente. No creo que traiga mucho más de este juego. Realmente. Así que, nada. Si veo que hay mucho apoyo. A lo mejor traigo alguna cosilla más. Y mejor, obviamente. Ahora mismo es que el juego también es verdad que está todo en ultra. Y tendría que rebajarlo un poco. Vamos a continuar. Y voy a ver si puedo salir de aquí. Ah, no. Que es otra partida. Pues no, no. Yo me voy. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Estos días voy a subir menos vídeos. Porque es una locura lo que pasa. Pero pronto vendrán vídeos nuevos. Ya por fin. De God of War. Y de tenis. En plan. Muy, muy guapos. Así que, nada. Me despido. Simplemente mostrando aquí. El tema del vídeo. El tema aquí de avanzados. Que está todo en ultra. ¿Vale? Y había algunas cosas como el anti-alizing. Que debería desactivarlo. Porque en 4K la verdad es que no hace falta. Y luego las sombras, por ejemplo. Y algunas cosillas más. Como bajarlo. Porque no es necesario realmente. O porque al menos para mí no es tan necesario consume. Por cierto. ¿Qué cojones? Porque esto se ve ahora así. Bueno, da igual. El caso es que espero que os haya gustado simplemente. No sé ni por qué lo voy a subir. Pero, en fin. Lo dicho. No me enrollo más. Gracias. Un saludo. Y hasta más ver. No, no. Dos saludos. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.